Miguel Alemán Valdés Miguel Alemán Valdés ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México en 1920 Gracias a su simpatía y su carisma forjó en este plantel grandes amistades que mantuvo toda la vida y le acompañaron en su vida política Por problemas económicos, dos veces tuvo que interrumpir sus estudios En 1925 Alemán se matriculó en la Escuela de Jurisprudencia al tiempo que su padre se convertía en diputado en Veracruz Pero después de un breve periodo de paz el patriarca alemán se levantó de nuevo en armas en 1928 cuando Obregón buscó reelegirse Su rebelión fue breve y trágica Rodeado por sus enemigos prefirió suicidarse Por el resto de su vida su hijo Miguel recordaría uno de sus consejos Dedícate a algo más estable que las armas Alemán se tituló como abogado en 1928 y tres años después se casó con Beatriz Velasco hija de una familia acomodada con quien tuvo tres hijos Después de dos intentos infructuosos por ser electo diputado Alemán siguió el consejo de su gran amigo Gabriel Ramos Millán de dedicarse a los lucrativos negocios inmobiliarios en los que demostró ser sumamente hábil Estos negocios le proporcionaron riqueza suficiente para seguir sin preocupaciones económicas su carrera política En 1935 Alemán se postuló como senador por Veracruz Al año siguiente después del asesinato del gobernador Manlio Fabio Altamirano en el café de Tacuba el presidente Cárdenas eligió a Miguel Alemán como candidato al gobierno de ese estado Alemán apoyó a Lázaro Cárdenas durante su sexenio También estableció lazos políticos importantes con Manuel Ávila Camacho y cuando éste fue designado candidato a la presidencia nombró a Alemán coordinador de su campaña Con robo de urnas a punta de pistola o metralleta acarreo de votantes y relleno con boletas marcadas Ávila Camacho obtuvo el triunfo en 1940 El premio por su lealtad fue la Secretaría de Gobernación Desde ahí Alemán fomentó el turismo industria que ciertamente beneficiaba sus inversiones inmobiliarias Manuel Ávila Camacho lo destapó en 1945 como su sucesor Tras el trámite de las elecciones en un sistema político dominado por el Partido de la Revolución Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946 El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista Su gabinete no estaba compuesto por caciques sino por universitarios muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos En su sexenio se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente surcada de importantes avenidas como viaducto, división del norte e insurgentes En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en su cercanía se levantó la emblemática ciudad universitaria con estatua de Alemán incluida La economía progresó en su sexenio pero también prosperó la corrupción Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones Era un capitalismo de amigos Cuando el semanario presente denunció estos excesos el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico El director de la publicación temeroso de ser asesinado o encarcelado cerró la revista y huyó a Argentina A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda mejoraron las relaciones con Estados Unidos El presidente Truman visitó México y Alemán viajó a Washington y Nueva York donde fue recibido por miles de personas En 1951 Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse pero cerrado este camino el presidente quiso perpetuarse en el poder escogiendo a un amigo como sucesor suyo pero finalmente optó por su eficiente secretario de gobernación Adolfo Ruiz Cortines Cosío Villegas al final del sexenio de Miguel Alemán escribió un dictamen severo El tan decantado o ensalzado progreso material e industrial es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas Tras dejar la presidencia Miguel Alemán dedicó sus esfuerzos a la Academia de la Lengua de la que fue miembro y tesorero al turismo como presidente del Consejo Nacional de Turismo y a sus negocios Víctima de un infarto al corazón murió en la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983